Mucha gente, la verdad que más de lo que esperábamos, esto quiere decir que el mensaje es bueno, de que realmente se está cambiando, realmente se están modificando las cabezas y que se están abriendo y la verdad que bueno, que es lo que nos interesa, que se pueda visibilizar estas cuestiones que hace un tiempo atrás, no muy lejano, estaban escondidas, donde por ahí las personas trans solo las veían, nos veían, me incluyo, yo no porque tengo otra vida, pero hoy elijo esta, entonces digo, salir a la calle con la mirada del otro, con esa mirada discriminadora, por ahí te genera esto de querer guardarte, esconderte por la burla y un montón de cuestiones que van surgiendo, porque eso causa dolor, no solamente el enojo, pero el enojo sería, bueno, el enojo pasa, el dolor queda y lamentablemente se vivía de esa manera, entonces bueno, pudimos ver en su momento con Verónica y con un grupo de chicos, Verónica González digo, y empezamos a trabajar, yo le dije, pero tenemos que hacer algo con esto, porque hay tantas chicas, que tampoco es tan grande el colectivo acá, pero había muchas chicas que por ahí no se las veía y por ahí las veía así en otro contexto, o sea, ¿por qué no se ven de día? ¿por qué no se visibiliza? ¿por qué no salen? Entonces quise averiguar y fui a sus casas y golpeé y pregunté por qué no y nos juntamos y bueno, y de ahí salió todo esto y empezamos a trabajar sobre el cupo trans en su momento, gracias a Dios tuvimos una mirada positiva de los concejales y del intendente por supuesto, así que que no vetó, así que como decían que en algún momento iba a estar, por suerte no pasó, y bueno, hoy tenemos una compañera trabajando en el municipio, otra compañera trabajando en el Consejo Deliberante, y bueno, esta es la idea, esta jornada tiene que ver con la salud, la educación, algunas cuestiones sociales, el proceso de hormonización que es muy importante porque el cuerpo tiene que estar preparado para las modificaciones que queremos hacer, entonces tiene que haber una hormonización previa, porque bueno, la grasa se va redistribuyendo, son hormonas femeninas, tiene que haber una alimentación, por eso hay una nutricionista balanceada, porque las hormonas van haciendo estragos, no pasan sin dejar su huella, entonces bueno, los cuerpos se van modificando, la grasa se va redistribuyendo, entonces hay que tener una dieta equilibrada como para poder llevar esto adelante y para que después lleguemos a la hora de la modificación que se quiera hacer en el cuerpo, con todas las cuestiones que tengan que ver con la salud monitoreadas, ¿no? Gracias. Gracias.